¡Hotras grabadas! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Estoy colgado en el Facebook! ¡Sí, ya! ¡Es tu Facebook! ¡Oles se agarren los narices! ¡Ey! ¡Eso es color! ¡Eso es yo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Ven a ver! ¡Después pintamos! ¡Vale! ¡Pero vamos a escoger las que vamos a pintar! ¿Vale? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame ir a ver! ¡Déjame la película! ¡A ver! ¡Encájate! ¡Déjame con la de suya! ¡Me pasas el verde! ¿Vale? ¿Cuántos... Yo quiero que también te acabe de calor, ¿eh? ¡Pabricio! ¡Que vas a salir algún vídeo! ¡Ah! ¡Qué riseta! ¡Suéltete!